Yo soy, me llamo Alejandro Vargas, pero muchos de cariño me dicen El Gato, yo soy comerciante, vendo taquitos de vapor. El primer campeonismo fútbol mexicano en la temporada 48, 49, y en el camioncito que se trasladaban. El Gato eso surgió de un señor jugado con un equipo que en paz descanse, Don Chava. Yo creo que me miró que era rapidillo y por eso surgió los ojos, y aparte que decía que era muy oscurrido eso como un gato, y de ahí surgió lo del gato. Ahorita tenemos de chicharrón, de cebrada, queso, frijol, papa, papita que no puede faltar, es lo tradicional del taquito de vapor. Ahí lo surtimos con sus salsitas, era, al gusto, para que se les antoje. Mira, con esto, mira, para cuando anden cruditos, pues aquí, mira. Dije, bueno, pues si yo le voy a León, si me gusta el fútbol, pues mejor, ¿por qué no decorarlo de un equipo? Y nos dimos a la tarea de buscar fotos, haciendo los tianguis, o señores mismos que llegan aquí, y te oyes que tengo esta foto, que tengo este vaso, y se fue haciendo la colección. Dije, pues bueno, pues mejor, vamos a decorarlo de León. Nuestra fea más querida, la del 92 del campeonato, Martín Peña, Paco Uribe, Marquiño, Tita, Venadito, Lupe Castañeda, Chato Ferreira, Murguía, Elgardo Fuentes, y este, Carlos Turrubiates. Yo nunca pensé que León fuera a ser campeón, y fue la primera que me tocó ahí contra el Puebla, y pues ya sabrás, como no cabía de felicidad. Me va mejor cuando pierde, fíjate, porque la gente viene a echarme carrilla, o sea que cuando pierde hasta, y cómo le falta un León, no, pues, ahí para la otra ganamos, ahí para la otra. Algo que nos inculcó mi papá, fue de que todos, todos teníamos que aportar, como fuera, ya haciendo un mandadito o algo, pero todos teníamos que trabajar a la capacidad de cada quien. Eso fue lo que nos inculcó mi papá. Yo antes de sacarlos a la venta, yo los pruebo, yo como que a ver qué le hace falta, no hago todo el aventón, no, 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 nada de que pruebo la salsa, nada de que ahí se va. Y en cuestión del equipo, pues igual a mí, pues yo tengo mucho amor por mis colores, por mi equipo, o sea que si tiene algo de similitud, yo lo quiero mucho, quiero mucho mi negocio, quiero mucho mi equipo. ¡Gracias!